Se da la partida de la segunda del programa, 1.400 metros de la distancia. Toma la punta ofensiva solar. En el segundo lugar se ubica Tombola. En el tercer puesto Black Demon. En el cuarto lugar Cenizo Cantor. Muy cerca al grupo Mi Gordita Linda. Luego viene ubicándose el Mariscal. Más atrás dejaron Aristócrata. Van ingresando al poste de los últimos 900. Ofensiva solar es la que marcha en la punta. Ofensiva solar cuerpo y medio, segunda Tombola. En el tercer puesto Cenizo Cantor. En el cuarto lugar cerca a la baranda Black Demon. Más atrás Mi Gordita Linda, Aristócrata y el Mariscal. Van ingresando al poste de los últimos 600. Y es ofensiva solar la que marcha en la punta. En el segundo lugar a dos cuerpos Tombola. A un cuerpo pasando por fuera se aprecia a Cenizo Cantor. En la recta final ofensiva solar en la punta. Tombola segunda. En el tercer puesto va quedando Black Demon por dentro. En el cuarto lugar se va ubicando Cenizo Cantor. Muy cerca Mi Gordita Linda. Faltando exactamente 250 para la meta. En la punta marcha ofensiva solar. En el segundo lugar Tombola que ha comenzado a descontar. Y en el tercer puesto lo hace por dentro Black Demon. Faltan 120. Ofensiva solar en la punta. Ofensiva solar primera llega a la meta. Black Demon junto con Tombola. Luego finaliza Aristócrata. A continuación el Mariscal. Más atrás Mi Gordita Linda. Gana la segunda carrera del programa. El número uno. Ofensiva solar. ¡Gana la segunda carrera del programa. ¡Gana la segunda carrera del programa! 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 Gracias.